Somos pasión, inclusión y trabajo en equipo. Somos uno. Juega limpio, siente tu liga. Muy bien, muy bien. El equipo de Guillermo Almada arranca con Oscar Ustari en el arco. Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Oscar Murillo y Mauricio Isaís en defensa. Con Erick Sánchez y Luis Chávez como volantes centrales. Avilés Hurtado por derecha, Romario Ibarra por izquierda, Roberto de la Rosa y Nico Ibañez en punta. Así juega el equipo de Pachuca. Le dan continuidad a Roberto de la Rosa que vuelve a iniciar. Antonio Valls, ¿cómo juega el Atlas de Guadalajara? Pues mira, la perspectiva para los rojineros es volver a su línea de tres centrales. Obviamente Camilo en el arco, Nervo, Santa María y Reyes quien podría ocupar la posición de stopper por izquierda. La chalaya bella por las bandas, Saldivas, Jeremy Márquez y Osiel Herrera en el mediocampo para que la yuyu... Pues los árbitros, aunque sea profesional, hay que contar cuántos están en la cancha. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Es el equipo de Pachuca, el equipo de Almada, el que pone el balón en movimiento. Y fue Kevin Álvarez el que se equivocó en el servicio. Acá viene Oscar Ustari, no deja que el balón salga y viene arrastrándolo. Acá viene Nico Ibañez, parece una buena para Pachuca, viene Nico, viene Nico, alcanza a tocar, le queda atrás el balón a Romario. Romario que toca, uy, de la Rosa ya le quedó largo, el recentro, el disparo por arriba finalmente. Por arriba el disparo de Romario con algunos toques ahí que no fueron precisos. Finalmente le cayó el balón a Romario después de que pasó por varias piernas. Ahí está la jugada de la Rosa, le pega el hueso de la espalda y el balón se va por arriba. Estamos iguales, hasta en eso van empatados a la hora de controlar el disparo. 30 minutos ya se fueron, 0 a 0. Pues mejoró en estas dos secuencias ofensivas. El Pachuca tuvo dos ocasiones bastante bien elaboradas que pudo haber metido en problemas a Camilo. Aquí pues intenta, ¿no? Y Saiz, Furch, en una zona en donde él sabe que no hace tanto daño, intentó ganar allá un servicio, un tiro en esquina. Viene el Atlas, el disparo, el balón que queda vivo. Murillo rega y la maldad caerá. Ahora es el Atlas el que responde. Ese botecito antes le complica la vida. Suaviles pisa, ya son dos los que le marcan. Tiene que tocar atrás para que llegue Kevin. Kevin le tocó largo para Chávez. Chávez busca jugada de pared. Acá la juega de pared. El disparo, Camilo. La mejor jugada del partido. Tanto por el Pachuca como por la atacada de Camilo. Seguimos 0 a 0. Pero ya vimos una muy buena jugada que trabajó el Pachuca. Y una gran atacada de Camilo. Aquí viene Avilés otra vez contra el Hueso Reyes. Aquí le hace una pinta y le va a hacer más y otra más. Y se lo lleva. Y bueno, y tiene que venir Chalá. Alcanza a ganar. La media vuelta de Nico Ibañez. Muy incómodo. Ya no puede tener fuerza al momento de pegarle en la buena jugada que había hecho Avilés Hurtado, Santiago. Oye, pero tiene, tiene, Nico tiene a Ibarra que incluso da un pasito para atrás para perfilarse. Que se la deje y que le pegue de frente con pierna. Ahí lo vemos. ¿Cómo? Bueno, no en esta toma. Ahora voy con René en un momento más para que me diga si hubo cambios. Vámonos, vámonos. Vámonos con el segundo tiempo. Es el Atlas. Este equipo de gran tradición en el fútbol mexicano. Que pone el balón en movimiento. Acaba recuperando Pachuca. Qué manera de perder el balón ahí por parte del Atlas. Pachuca que intenta hacer la jugada. Todavía una barrida de emergencia ahí para mandar el balón hacia afuera. Para recordar de estos jugadores que tienen mucho mayor capacidad que la que mostraron el día de hoy. Y aquí, bueno, pues, le dejo. Atención, aquí viene Nico Ibañez. Aquí viene Nico Ibañez. Por el centro de la Rosa. El disparo. El disparo está acá. Tapa Camilo. Cerraba. Cerraban dos. Para tocar. Está pidiendo una falta en la barrida. Nico Ibañez no le pegó bien al balón. A ver, vamos a ver esta toma. ¿A qué viene Santa María? Ahí está la barrida. No, se lo lleva después, ¿no? Y pues todo quedará en el criterio de Fernando Garret. Es una jugada realmente apretada, ¿no? Porque pone por delante el pie Nico Ibañez. Alcanza a esquivar, digamos, la barrida en primera instancia. Mira, salta y luego cuando apoya el pie, ahí es cuando lo toca con la pierna de atrás. En esta toma sí tiene elementos para marcar penal, ¿eh? Pero no te puedes frenar en la barrida tampoco, ¿no? Y penal. Y penal. Sí, por favor. Ay, lo hacha. Ah, caray. Nico Ibañez, Nico Ibañez. Atrás Camilo. El disparo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡De los Tuchos! El penal lo mete Nico Ibañez. Pues ya tenía un ratito donde no convertía. Es el quinto gol de Ibañez en el torneo, ¿no? Muy bien lo tira. Muy bien lo tira ante un arquero que, pues también a la hora de los penales es difícil vencerlo, Toño. Y Raúl, es el quinto partido consecutivo. Mira, mira, mira. Gol, gol, gol. ¡Gol del Atlas! Se duerme. Viene Nico, viene Nico, viene Nico, viene Nico, viene Nico. Nico le pega. Se salve el Atlas. Muy bien Camilo. Y Camilo está tocado también. Después de una gran atajada. Parece que es el hombro nuevamente. Me da la impresión, Santi, que alcanza a desviar. Luego pega en el poste, pero primero la desvía. Vamos a verla. La atajada es buenísima. Un atajadón. El control por parte de Marina y Destroza. Va la gambeta. Tocó bastante bien. El disparo. Gol. ¡Gol! ¡A los Tuzos! Una buena jugada. A su perfil dominante, pierna izquierda sobre la carrera. Ahí está el momento en el que arranca Luis. Y define muy bien para el 2 a 1. Buena jugada de los Tuzos que les vuelve a dar la ventaja. Muy bien, Santi, estos dos. Estos dos, bueno, y también el cambio de frente de De La Rosa buscando y Destroza es muy bueno. Ahora, el que venía medio siguiendo a Chávez era Ociel Herrera. Y bueno, el Atlas que presiona. ¡Atención! Por poco llega el empate. Había fuera de juego. Pero desatenciones como estas no se pueden ni se deben tener. Sí, ahora el que se equivoca es justamente del jovencito que hablábamos, de Luna. Luna se equivoca, quiere despejar, le gana la pelota Ociel Herrera. Ya se la da a la Chófis. Por el costado está Paulino de la Fuente. Toca ya de lujo para donde viene Marino. Entra al área, entra al área. Penal, 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 penal. El colombiano entró con todo. El contacto, el contacto me parece fuera del área, Toño. Sí, yo creo que van a echar para atrás esta situación. Porque Dinson Flor, si llega tarde, por supuesto, termina interponiendo en el camino, aunque trata de estirar la pierna. Pero parece que el momento del contacto sería fuera del área, aunque después termine cayendo dentro por la inercia. Mucha gente tratando los de Pachuca de tapar la visibilidad. Acá está el disparo. Qué bien le pegó. Qué bien le pegó, pero alcanzó a reaccionar perfectamente Camilo. Apuesta en vivo con Betgris. Si apuestas 500 pesos al empate en este partido, ganarás 5,275 pesos. Aquí viene Pachuca. Aquí viene Pachuca. La Chófis le puede pegar. Allá está el disparo. Gol. Gol. De los Nuzo. La Chófis. La Chófis la manda a guardar. Pachuca se va a llevar tres puntos. Qué bien le arrastran la marca, Santiago. Sí, cómo no. Por supuesto, el movimiento es importante, pero ve nada más dónde la pone. Porque la pone por fuera de la cobertura del hueso Reyes. Y la pelota se mete en el rincón. Ahí la tiró. Imposible para Camilo que se lanza bien. La conducción fue muy buena. Lo que hace de la fuente también tiene su mérito. Vamos a ver. Aquí viene la jugada. Él dispira. Mira. El remate. Fuera. Estuvo cerca de caer el cuarto para los Tuzos. Y hablábamos del disparo de larga distancia. Fue finalmente Paulino, ¿no? Y no le pegó mal. No. Le pegó bastante bien. El que le pegó mal fue Ibañez. Ibañez, exacto. Era para más esa jugada. Y bueno, no nos queda más que agradecerles. A nombre de Toño Valdes, Antipuente, Lalo Sánchez en la producción. Gracias por acompañarnos. No se vayan, que vienen los Xolos. Gracias.